Juntos por Amor a Coautla No tan pegaditos Aquí está Es presente en una reunión donde no se llevó a cabo ¿Cuál es la situación? No es reunión, ya eran dos cabildos que teníamos ya Extraordinarios de cabildos que eran muy importantes para la ciudad Ellos tenían, ellos me habían solicitado el cabildo Lo tenemos, no se presentan, no se cual sea la decisión que ellos hayan tomado Pero si los invito a mis amigos regiones Los invito a tomar las cosas con calma A hacer las cosas por el bien de Coautla Y sí, que les busquen Yo creo que hemos trabajado bien No sé cual sea su decisión de ellos Pero voy a seguir trabajando con los redes de transparencia Para el municipio de Coautla No voy a llegar a caer en estas faltas Porque yo no les hago motivo Pero adelante Ellos tienen sucesión, adelante Que ellos vean y que analicen bien Que el daño no se lo hacen al presidente El daño se lo hacen a los ciudadanos coautes Que están esperando resultados de este gobierno municipal Se llama a la unidad y lo llama a reuniones de trabajo Así es, yo les llamo a la unidad Que no se dejen ahí convencer Por los que quieren buscar algo en contra del municipio ¿Qué es lo que quieren los requerentes? ¿Qué es lo que están pidiendo los requerentes? Pues no sé amigo, porque no tienen la oportunidad de platicar con ellos No se presentan en el cabildo Yo creo que va a haber oportunidad de platicar con ellos Presidente, sin embargo la ley orgánica es clara Y menciona que si ellos tienen tres faltas Pueden mandar a traer el presidente municipal a los suplentes Esto será en el próximo cabildo ¿Habrá esta situación? Amigo, pues ellos ya se cansaron por trabajar por el municipio Yo creo que va a ser necesario Pero yo creo, se los dejo a su decir de ellos Pero ellos son los que van a marcar Yo nada más espero, va a haber otras dos ¿Identificas algún grupo que esté asesorándolos Que esté provocando esta situación? No, desconozco, desconozco A mí me mandan a la convocatoria Le dije a los que queríamos temas que se iban a tocar Lo hicimos Que no se presenten No tenía yo conocimiento Pero si ellos solicitan Nunca habido yo Pensé que iban a estar acá presentes Ahora su malestar fue por la detención Sin embargo también usted ha sido detenido Y no hay ningún problema Dos En esta semana estuvimos la ciudad de síndico y yo Arrestados también Yo creo que como funcionarios públicos sabemos Algo que nos arriesgamos Y son detenciónes, son arrestos que no nos tocó en este municipio Que ya vienen Ando Y digo, y es la primera y se molesta Que me lo diga Pero el jurídico ha hecho lo suyo Presidente, harás cumplir la ley orgánica Pues aquí vamos a A analizarlo con el jurídico Por eso está el jurídico Y el secretario Alguien, y en parte para el secretario Si alguien presentó alguna constancia Para no asistir No, hasta el momento no ha llegado A la oficialía de partes Ni a la secretaría municipal Algún justificante médico O de cualquier índole Por parte de los integrantes del CABE Gracias Yo sí les comento a mis amigos Yo no voy a caer en este juego Digo, hemos hecho las cosas bien Que a mí no me presionan así Presión no la voy a aceptar así Tiene una obligación con el pueblo concluyente Con la ciudad concluyente Y tenemos que cumplir como funcionarios Presidente, a través de las redes sociales Estaba dado a conocer Despidos injustificados Mencionan de alguna manera ¿Qué decir al respecto de esa situación? ¿Qué? De despidos injustificados No, no son injustificados Amigo Yo quiero No quiero dejarle dedos al ayuntamiento Y ustedes saben el ayuntamiento Ahorita Ya cuando se va acabando Vamos haciendo falta de recursos Lo que yo no quiero Quedarle de ver a nadie Y buscarle problemas a mi municipio Y estamos tratando De quedar bien con la gente que laboró Liquidarlos bien Para no tener ningún problema Ni dejarle deuda a la otra administración Ni problemas De los que me dejaron a mí Yo creo que son testigos De todo lo que se ha pagado En deuda Más de 200 millones de pesos Y seguimos trabajando Por un municipio mejor Yo creo que mis amigos ya se cansaron Pero hay que me diga Lo que se ha logrado en Swaps Lo que se ha logrado En Swaps Vienas nuevas 8 comentas nuevas Servicios públicos 21 millones de ahorros 21 millones de ahorros Se han hecho muchas cosas Y vamos a dejar Una administración estable Para la administración que viene Muchas gracias ¿Hay una inauguración de horas? ¿Vas a poner para mañana? Yo creo que Hay que venir a la inauguración de horas Para evitar las zancias ¿Vas a seguir la inauguración de horas? Ahorita le sigamos con los problemas 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 Muchas gracias Que Dios les diga Gracias 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 Típico Como ustedes saben Alrededor de los 100 millones de pesos pagados Tenemos 8 camiones nuevos Tenemos bastantes cosas Que se ha hecho en esta administración Y vamos a seguir avanzando Quiero entregar un municipio estable Un municipio a la administración que viene Seguir cumpliendo con mis obligaciones de presencia Y eso Y eso les doy mi palabra Muchísimas gracias a los medios Gracias Gracias Y conozco a los nuestros Señor presidente Le informo también que de la misma forma fue convocado a la 45ª Sesión Extraordinaria de Cabildo, esto por la finalidad de ir cumpliendo con los temas, las obligaciones que tiene el Ayuntamiento a través de la Dirección General Jurídica, que se encuentra aquí el Director General Jurídico del Ayuntamiento, precisamente para evitar las multas y ser en su momento arrestados por incumplimiento de parte del Ayuntamiento. Es importante, señor Presidente, y le comento, también como consta en la convocatoria hecha para este Cabildo, que es la 45ª Sesión Extraordinaria y que tampoco se va a poder llevar a cabo por la falta de quórum, que fue convocada a 12.45 del día de hoy, 7 de julio, y que se tienen temas netamente jurídicos muy importantes, casi más de 12, 13 temas jurídicos que están esperando que el Cabildo resuelva y que por eso de manera extraordinaria fueron citados para poder evitar que el Cabildo sea sancionado sancionado con multas o con arrestos, que es lo que están pidiendo, como parte de la información. También parte de los trabajos que usted instruyó, señor Presidente, fue parte de los descuentos que se están promoviendo para la ciudadanía en los diferentes pagos, como en el Registro Civil para las perpetuidades de los panteones, los descuentos que se van a llevar a cabo en el área de Catastro, el predial, como usted lo ha instruido también, para que la gente siga teniendo beneficios del municipio de Coautla. Se encuentra también el director de Predial Catastro Isabi, el arquitecto está aquí presente. Tenemos la propuesta de que la ciudad pueda formar parte de la zona metropolitana, se encuentra de la ciudad de Coautla. El ingeniero José Raúl también se encuentra aquí, el director de obras públicas. Se encuentra, por supuesto, para los temas jurídicos, que es la mayoría de los asuntos que atañen al Ayuntamiento de Coautla, el director jurídico, con temas también de pensiones que se encuentran pendientes para las viudas del Ayuntamiento. Y usted, señor Presidente, con la síndica y el regidor, se encuentran presentes para desahogar esos temas tan importantes y poder cumplirles a las viudas de este Ayuntamiento para que tengan sus pensiones. Desgraciadamente, señor Presidente, no se puede llevar a cabo por la falta de cuor. También tenemos el análisis de la autorización para lo que es el reglamento, que es muy importante, el reglamento para sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas del municipio de Coautla, que este reglamento ha esperado durante mucho tiempo el análisis de los regidores y que no han hecho llegar ningún comentario. Por eso se sube a este cabildo y nuevamente se queda en espera, señor Presidente, de que este cabildo pueda aprobar este reglamento que es tan importante para la ciudad de Coautla y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas del municipio. Y este punto es propuesto por la directora de la Instancia de la Mujer Municipal, la licenciada Cecia Clara, quien se encuentra también presente. También tenemos, señor Presidente, como temas prioritarios en la ciudad de este gobierno, el tema del reglamento de protección y trato digno a los animales domésticos en el municipio de Coautla, el cual no se cuenta con tal reglamento y ya está listo para ser aprobado por este cabildo y que por la falta de quórum tendrá que seguir esperando, pero se han cumplido sus instrucciones, Presidente, que se le den y se lleven a cabo todos estos reglamentos. En este caso el reglamento para el trato digno de los animales, en conjunto con el director del área de zoonosis municipal, el médico veterinario Ismael Jorge Domínguez, que se encuentra también aquí presente, que es un tema que la sociedad ha demandado, que los diferentes grupos que se dedican a apoyar a los diferentes animales han estado pendientes de que el ayuntamiento cumpla. Y fueron sus instrucciones y aquí está ya el reglamento listo, solo en la espera de que el camino lo apruebe. Por el momento, señor Presidente, eso es el trabajo que usted ha instruido para que la administración municipal cumpla al pueblo de Coautla y que tendrá que seguir esperando por la ausencia, la falta de interés de los regidores del Ayuntamiento de Coautla. Eso es todo, señor Presidente. Gracias, Secretario. Bueno, comentarles a mis amigos regidores que analicen, porque yo como presidente municipal nunca voy a caer en estos juegos de presión. Ya lo hice muy claro. Con el único que tengo, por supuesto, son los pauclenses. Entonces, y presiones así, digo, nunca les he pedido nada que hagan algo en contra de mi municipio. Al contrario, muchos de ustedes son testigos del trabajo que se ha hecho en Coautla. Y yo creo que no voy a caer con presiones así. Son ellos los que están matando a su trabajo como coautla, ya que el pueblo los eligió. Y son importantes los temas que se van a hacer. Muchísimas gracias. Nuevamente le digo a los regidores que recapaciten. Que analicemos, que tengamos meses de trabajo. Acá están los directores. Con las preguntas. Y lo que ellos querían saber. Acá en este Ayuntamiento no se hacen coches a los clínicos. Ni tampoco los voy a permitir. Y no voy a permitir presiones de esta manera. Yo no soy así. Y pueden preguntarle a ellos. Si les he pedido algo, voten en el municipio. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Que nos queden muchas tardes. Gracias. Gracias, presidente. Gracias, cívico. Regidor. Se levanta la constancia de que son dos faltas por los integrantes del camino. La cuadragésima cuarta sesión y la cuadragésima quinta. Muchas gracias. 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 Gracias.